¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios necesarios? ¿Qué es la empresa que no quiere contratar a trabajadores necesarios? ¿Es vergonzoso una trabajadora sola en una tienda? Ahora se los tenéis en torno.